Si supiera que me gustas tanto, que me tiemblan las manos cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo, y para mi es un castigo Porque no se dé cuenta Se supone que esto no pasará, pero llegan las ganas y dime quién las frena Se supone que no respondiera, si aparece el deseo, tocándome a la puerta Pero el dolor de su sol, tu pelo se pasa a jugar lo que tiene todo Pero el dolor de su sol, tu pelo se pasa a jugar lo que tiene todo Pero el dolor de su sol, tu pelo se pasa a jugar lo que tiene todo Pero el dolor de su sol, tu pelo se pasa a jugar lo que tiene todo Pero el dolor de su sol, tu pelo se pasa a jugar lo que tiene todo Pero el dolor de su sol, tu pelo se pasa a jugar lo que tiene todo Como no, que sea Si el trato de asociado Su pelo, su corazón Lo tiene a todo Como no, que sea Yo sé que entre tú y yo Puede pasar algo especial Si me deja de llevar Erízame los dedos Recuérdame los dedos El tiburón esperando que aportas en el suelo No se cuide, se cuide, se cuide Que no las veas De partida, no veo nada No se cuide, se cuide Se sube y me imagino En mi cama, no me lo bastaba No se me hace en tu cuarto, en mi cama No se cuide, se cuide Saca tu mentira Y escucha lo que te digo Que me gustas tanto Que me tiemblan las manos Cuando la tengo cerca Que no me gusta Y escucha lo que te digo Que no, que sea Como no, que sea No se cuide, se cuide El tiburón de sus ojos Que no, que sea Que no, que sea Que no, que sea Gracias por ver el video.